La policía de Australia declaró por concluido el secuestro de personal y clientes de un café del centro de Sydney por un clérigo musulmán después de que las fuerzas del orden irrumpieran en el local y liberaran a los rehenes. Al menos cuatro personas, entre ellas algunos rehenes, han resultado heridas en la operación policial en el Lint Chocolate Coffee, local situado en la zona financiera Martin Place de la ciudad, según el Canal 7. Al menos dos personas han muerto una de ellas, se cree que es el propio secuestrador en la operación policial llevada a cabo, según ha informado el Canal 9 de televisión. No obstante, un portavoz de la policía declaró a la prensa que no ha podido confirmar la muerte de dos personas y tampoco ofreció datos del número de heridos y de qué ha sucedido con el secuestrador. El clérigo musulmán Irán y Imán Horos Monis. El portavoz sí confirmó que la operación se utilizó munición real. Los cuerpos de seguridad decidieron intervenir después de 18 horas de secuestro y actuaron momentos después de que cinco personas abandonaran el local y de cortar las luces del establecimiento. Desde el exterior se vio gran actividad de agentes y se oyeron después varias ráfagas de disparos que iluminaron el interior del café y alguna explosión. Los rehenes comenzaron a salir, algunos con las manos levantadas y de acuerdo con el Canal 7, son siete las personas liberadas. Ambulancias con paramédicos y coches de bomberos se desplegaron a las inmediaciones del lugar de los hechos para atender a los heridos mientras sonaba una sirena de alarma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!